Mendoza, se proyecta a Lich, la reclama Mendoza de evolución, aquí está Mendoza por adentro Ovegetti, el centro de Mendoza, trajo Ovegetti, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Lobo! Gol de gimnasia, gol de Pablo Ovegetti, 13 minutos, primer tiempo, la primera que tuvo, adentro de cabeza al gol, por Ovegetti, gimnasia 1, Pélez Arpiencero, gira Álvaro, Correa, Lich, que va, un cruce muy bueno de Domínguez, pero había falta anterior contra Rojas, que es lo que cobra Pompei, creo, y por lo cual va a molestar a... Amarilla para el 14, Pérez Acuña. Y aquí el manotazo, me gusta por su seguridad, me gusta por lo bien que participa del juego, y como aparece por sorpresa. Es un hombre de selección, además, selección paraguaya, Sebastia. ¡Es que Fernández, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Lobo! Gol de gimnasia, Ignacio Fernández, un centro magnífico de Lich, un pase a la cabeza, por parte de Lich para Nacho Fernández, desacomoda Sosa, y en el tramo final del primer tiempo, por Ignacio Fernández, gimnasia 2, Pérez Arpiencero.